Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, en esta edición de Penguin London House, que tiene 200, lo diré ahora, 216 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, edición conmemorativa del Seisquicentenario, Alicia en el País de las Maravillas traspasa el umbral que separa la realidad del sueño y se adentra en un territorio sin leyes ni normas donde todo es posible. Triunfo de la imaginación y del ingenio, esta narración le crea un mundo de escenarios y criaturas insólitos y pone en redicho todos y cada uno de los postulados lógicos del mundo convencional. Este volumen presenta, junto a la traducción magistral de Luis Meristán y las láminas clásicas de John Tenniel, una nueva edición de las aventuras subterráneas de Alicia. La obra seminal que Reverendo Dobson, Lewis Carroll era su sedónimo, escribió y ilustró a mano para Alice Lider en 1864. Tierra en el Tomo, Alicia para los Pequeños, la adaptación infantil que el autor hizo de su propia obra en 1890. Bueno, como veis es un libro que tiene tres partes, tiene Alicia en el País de las Maravillas, las aventuras subterráneas de Alicia y Alicia para los Pequeños. Acaba de decir que la primera y la segunda parte son prácticamente iguales y luego la tercera parte es pues una adaptación infantil, con lo cual este libro es apto tanto para mayores como para niños. Yo había visto las dos películas hace unos años, pero nunca me había atrevido a leer el clásico y la verdad es que me ha encantado, lo he disfrutado como una enana. Me he imaginado muchas situaciones y me he leído muchísimo. Otras quizás no me han hecho tanta gracia como el tema de las ejecuciones, que aquí se trata de otra manera. Pero es un libro que me ha encantado, que le recomiendo a todo el mundo, que debería leer este clásico de Berbán y lo recomiendo. Y hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribíos a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.